A veces resulta un poco complicado cuando Eric acaba de regresar de la escuela. Él tiene su propio proceso y muchos chicos tienen su propio proceso de hacer su rutina y Eric, el Dinosaur Master, definitivamente tiene su proceso. Ahorita estamos tratando de leer un libro y de hacer un video del Dinosaur Master, pero él está haciendo su rutina, acomodando su closet, organizando un short al que le está quitando la etiqueta y tratando de ver qué camisa le combina ese short. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál camisa le combina? A ver, ¿esa? Enséñame cuál camisa le combina a tu short color azul. Antes de poder usar cualquier prenda de vestir nueva, Eric primero tiene que decidir cuál camisa le combina. A ver, vamos a ver. ¿Le combina? A ver, enséñala. ¡Uh! ¿Le combina esa camisa? ¿Será que le combina? ¿Qué talla es esa camisa, Eric? ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Medium. Ajá, yo creo que sí le combina, ¿sí? Sí, sí le combina, le combina. Y esa camisa es nueva. ¿Es una nueva camisa? Sí. ¡Excelente! ¿Dónde te compraste esa camisa? En Walmart. ¡Oh! ¿La compraste en Walmart? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo te visitaste a Walmart? En febrero. ¿En febrero? ¿Vas a Walmart? ¡Uh! ¡Wow! Yo no estaba ahí seguramente porque yo no me acuerdo de esa playera. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Le combina la camisa o no le combina al short? ¿Le combina? ¡Sí! ¡Le combina! ¡Excelente combinación, Eric! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya tiene un conjunto hecho y así lo puede usar y les prometo, él usa el mismo short, el mismo día de la semana con la misma camisa. Entonces tiene su vestimenta del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo y la siguiente semana lo verán usando los mismos colores. Es por eso que hay veces que los videos parece que los filmara todos el mismo día, porque para él es muy importante mantener el día de la semana que corresponde con el short o la camisa. Y bueno, pues ya de paso pueden ver el closet de Eric, muy ordenado. ¡Adiós, Dinosaur Master! ¡Adiós!